¿Estás prédica? ¿Listo para la prédica? ¿Listo? ¿Listo? ¿Con energía o tan cansado? Ayer, ayer una persona me dijo... ¡Ay! Me dijo que yo predico muy largo... ¿Predico largo? ¿Y esta teo? ¿Y esta teo? ¿Y esta teo? Yo no voy a decir el nombre, pero la dejo, la dejo y sola. Lo voy a decir bien, lo voy a decir bien. Gracias, gracias. Ahora, te doy gracias, Padre del Cielo, Señor, te doy gracias por este precioso día, Señor, que podemos estar aquí disfrutando, Señor, en tu presencia, Señor, a través de los cánticos, de las alabanzas. Gracias, Señor, porque Tú eres digno. Señor, nosotros estamos aquí, Señor dispuerto, Señor, a darte a Ti toda la gloria, Señor, porque Tú eres digno, Señor. Gracias, Padre. Gracias, 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 Señor. Gracias. Gracias, Señor, Señor, y ahora estamos listos, Señor, para que Tú nos hables, Señor, en esta mañana, Señor, que nos enseñes, que nos prediques, que nos ministres, ministres, Señor, porque necesitamos más, más, más de Ti, Señor, necesitamos una nueva palabra, Señor, de Ti. Gracias, Señor, en esta mañana, ayúdame, Señor, con las señas, ayúdame, Señor, con la voz, ayúdame, Señor, a que Tu palabra, Señor, pueda ser clara, Señor, para todos nosotros, porque la necesitamos, en el nombre de Jesús. Bendecimos, bendecimos Tu nombre, Señor, en esta mañana, bendecimos Tu nombre, te exaltamos, bendecimos, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy Janina no está aquí, Janina viajó, ok, dos semanas de vacaciones, ok, así que oramos por ella también, por Valeria, ok. Valeria, que es, bueno, muy bien, el título de hoy, el título de hoy, esta predica va a ser la misma que la que vamos a predicar el sábado, ahí vieron el anuncio de antes, es la misma, la misma, pero no importa, si ustedes hoy lo escuchan, y después igual quieren ir el sábado, ok, otra vez, lo ven de vuelta, ok, entonces sí, hoy es la primera parte, ok, la segunda parte de esta predica no es en una semana, es en dos semanas, ok, así que van a tener que memorizar, memorizar esta primera parte para después poder seguir con la segunda parte. El título es, usando nuestras manos, para darle a Dios la gloria, wow, que título difícil, verdad, porque, y nosotros usamos nuestras manos, verdad, y más las personas sordas creo que hacen muchas cosas, verdad, pero todas las personas, pero todas las personas, ¿qué hacen? usan, 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 ¿para qué? para que usamos las manos, ¿para qué? para hablar, para hablar, con señas, ¿qué más? para trabajar, ¿qué más? para dibujar, ¿qué más? para cocinar, cocinar, usamos nuestras manos, ok, pero el punto de la predica de hoy es usar nuestras manos, ¿para qué? para servirle a Él y darle a Él la gloria, ok, 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 que Dios nos llama a nosotros, ok, a usar nuestras manos y lo que tenemos, tenemos, tenemos en nuestras manos, ¿para qué? para servirle a Él y la segunda parte es servirle, al mismo tiempo, al mismo tiempo, darle a Él, darle a Él, darle a Él, del otro mismo, miren, dale un pli, ¿dónde? Dios nos llama ¿para qué? usar nuestras manos para Él, al otro pli, la segunda parte es darle a Él la gloria, dale un pli. Pregunto ¿Todos pueden usar sus manos para él? ¿Servirle a él? ¿Sí o no? Sí ¿Pueden? Pregunto Siempre, siempre que usamos nuestras manos Sirviéndole a él ¿Mismo tiempo le damos a él la gloria? ¿Siempre? ¿Sí o no? Ojo con él Ojo con él Esto es Muy importante entender ¿Ok? Que no siempre que nosotros estamos sirviendo ¿Ok? A él En el mismo tiempo le estamos dando la gloria Ojo con él Maybe No sabemos Maybe estamos equivocados Maybe pensamos Pero estamos equivocados Lo más importante No es Servirle a él Lo más importante es Darle a él la gloria A través de nuestro servicio ¿Ok? La doctrina Dios nos llama A nosotros A usar nuestras manos Y Lo que tenemos En nuestras manos Pregunta ¿Qué tú tienes en tus manos? ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? La la misera La la misera ¿Dedos? Para escribir Elisa Veníle un libro Un libro Un teléfono Para pintar Para pintar ¿Para pintar? ¿Para pintar? ¿Ok? Los sordos usan Las manos ¿Para qué? Para hablar ¿Verdad? Entonces es Que Dios Nos llama A nosotros ¿Ok? A usar nuestras manos Y lo que tenemos En nuestras manos ¿Para qué? Para servirle a él Porque todos Tenemos cosas Todos tenemos cosas Entonces ¿Qué pasa? Cuando antes de Que teníamos a Jesús En nuestro corazón Antes de conocerle a él ¿Ok? Teníamos cosas O habilidades Que podíamos hacer ¿Ok? Y después un día Nos encontramos con él Y Jesús viene En nuestro corazón ¿Y qué hago con esas cosas? ¿Ya? ¿Necesito dejarlas? ¿Necesito? ¿Depende? ¿Depende? Si está sucio Se deja ¿Ok? Si está malo ¿Y si está bueno? ¿Con él? ¿Él lo acepta? ¿Lo cambio? ¿Lo necesito mantener? Miren Vamos a mirar Dale un clic Hay una historia En la Biblia ¿Ok? De una persona ¿Ok? Que tenía Algo Y que Dios Lo llama a él Para usar Lo que tenía En sus manos ¿Ok? Que es la historia De Moisés ¿Ok? ¿Vuelvas a leer? ¿Estás bien? ¿Sí? Esto es el capítulo 3 Apacentando con estas ovejas De Pietro I Sacerdote de Mariano Llegó las ovejas A través del desierto Y llegó hasta Ordeo Monte de Dios Y se le apareció El ángel De Moab En una llama De fuego En medio de una zarza Y él miró Y vio que la zarza Tardía en fuego Y la zarza No se consumía Entonces Moisés dijo Iré yo ahora y veré Esta gran decisión ¿Por qué causa la zarza No se quema? Dale tu mano Dale tu mano Dale tu mano Mientras que Omar Que él iba a ver Lo llamó Dios De medio de la zarza Y dijo Moisés Moisés Y él respondió Ven aquí Y dijo No te acerques Quita tus calzados De tus pies Porque el lugar En que tú estás Es que es la planza Es Y dijo Yo soy el Dios De tu padre Dios te abrá Dios te izah Dios te sacó Y entonces Moisés Murió en su rostro Porque tuvo miedo De mirar a Dios Y ponemos Obviar Y goba Bien He visto la decisión De mi pueblo Que está en Egipto Y he oído Su enamor A causa de sus exactores Pues he conocido Sus angustias Versículo 10 Ven por tanto ahora Y te enviaré A Faraón Para que saquen Egipto A mi pueblo Los hijos de Israel Entonces Moisés Respondió a Dios ¿Quién soy yo Para que vayas Para vos Y saquen Egipto A los hijos de Israel? Y él responde Respondió Ven porque yo Estaré contigo Entonces Moisés Respondió diciendo He aquí Que ellos No me creerán Ni oirán Ni voz Porque dirán No te ha aparecido Tu bajo Y el Señor Le dijo ¿Qué es esto Que tienes en tu mano? Y él respondió Y él respondió Una bala Él le dijo Echa la tierra Y él la echó En la tierra Y se hizo una friega Y pues Suía En ella Entonces dijo El Señor A Moisés Le dice Le exciende Tu mano Y toma La portacola Y él Extendió Su mano Y la tomó Y se volvió Para El cubano Entonces dijo Entonces Por esto creerán Que se te ha aparecido El Señor El Dios de tu Padre El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob ¿Quién sabía Esta historia De antes? ¿Lo habías leído? ¿Lo habías leído? ¿Ok? Pregunto Pregunto ¿Moisés era judío ¿Sí o no? Llego ¿Sí? Ok Perfecto ¿Dónde estaban ahora El pueblo judío? ¿Dónde estaban? ¿Libres? Eran esclavos De los egipcios ¿Verdad? Pregunto ¿Moisés el mismo Vivía ahí adentro En este tiempo Con los judíos ¿Sí o no? No Antes 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 sí Antes sí estaba ahí ¿Pero qué pasa? Él sale Él sale Moisés sale Ok Y hace su vida Ok Se casa Tiene esposa Está 40 años y cual era su trabajo de Moisés, que hacía con las ovejas ahí ayudaba a su suegro y estaba ahí trabajando mientras los judíos estaban ahí en el ticto estaban contentos, ahí estaba perfecto y no, estaban sufriendo esclavos, mucho trabajo los egipcios ¿verdad? y ellos empezaron a aclamar a Dios a llorar, por qué no nos libran ¿y Dios qué? ¿decide qué? Llamarlo a él a Moisés, ¿para qué? para sacar a los judíos para hacerlos libres ¿verdad? un día está ahí Moisés ahí trabajando y mira ahí una salsa ¿no? y ven que hay fuego entonces la mira y después de un rato, como una hora mira otra vez, mira que está ahí la salsa no se consumía entonces la mira es quejado y después como otra hora ahí cuenta mira de vuelta y está ahí, ahí la salsa ahí, con el juego con el juego dice esto es raro y dice ¿qué está pasando acá? entonces me voy a acercar y cuando se está acercando ¿qué pasa? escucha una voz una voz una voz que era Dios que estaba hablando a través de esa salsa que estaba ahí entonces Moisés entendió ¿ok? que Dios estaba usando esa salsa ¿qué? para comunicarse con él para llamarlo a él para llamarle la atención ahí vení, vení, vení vení que quiero hablar con vos ¿ok? entonces Moisés se acerca y Dios empieza a hablar con él y Dios le dice a Moisés le dice mira yo escuché como mi pueblo está clamando está sufriendo y yo quiero hacerlos libres quiero hacerlos fríos ¿ok? y yo te voy a usar a ti yo quiero que tú mismo seas el líder yo quiero que tú mismo vayas ¿ok? y hable con el rey de los egipcios ¿ok? y le digas y le digas que deje que deje a mi pueblo salir libre ¿ok? yo te mando vamos, vamos ¿y qué hizo Moisés? yo me siento perfecto para este trabajo wow yo estaba esperando yo lo deseaba yo quería vamos, vamos ¿ahora voy? ¿eso dijo Moisés? ¿qué dijo Moisés? yo ¿por qué? si yo estoy bien acá con este trabajo con mi suero que me dio trabajo nuevo este lugar estoy perfecto ¿por qué a mí? ¿por qué yo? encima peor yo yo soy lento para hablar y yo difícil comunicarme y cuando yo vaya ¿quién soy yo? cuando ellos me vean a mí van a decir ¿quién sos vos? y Dios te habló Dios te habló Dios te llamó a vos para hacernos los otros ritos o mejor nos quedamos acá van a ver si no pudieron maybe ¿no? y mañana empiezan a poner excusas, excusas, excusas 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 ¿verdad? porque se sorprendió no esperaba ¿ok? hasta que empezó a escuchar a Dios estaba bien todo perfecto después que lo escuchó ¿qué Dios le dijo? ay pero esto que yo que tengo que ir al quinto y cambiar mi situación y mi vida y mi corazón ¿por qué? no me van a creer a mí y él empezó a ver trataba de cambiar a Dios y Dios le dice no, no yo te estoy llamando a ti yo te estoy llamando a ti ¿ok? y Moisés le dice ¿y cómo ellos me van a creer a mí? ¿cómo? ¿cómo? ¿sólo porque le diga? y ahí es cuando Dios le dice ¿ok? y Moisés ¿qué tú tienes en tus manos? ¿qué tú tienes? ¿qué? ¿no? pero justo en ese tiempo exacto en ese tiempo Moisés tenía ¿qué tenía en sus manos? ¿qué tenía? para dar un libro creo que está la primera esto un simple 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 un palito ahí de madera sí entonces Dios le dice a los Moisés ¿qué tú tienes en tus manos? y Moisés dice ¿en mis manos? no ¿qué? no eso 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 y yo pienso que que Moisés rápido ahí pensando ¿qué voy a hacer con con estos dos? ¿qué voy a hacer con con estos dos? va 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 maybe no maybe no maybe maybe Dios quiere que con esto yo no sé que con esto no sé pensando ahí y Dios dice y Dios está esperando esperando a que Moisés pare de pensar ¿de verdad? ¿pero qué pasa? no dice la Biblia pero ¿de verdad? no fue así entonces Dios espera espera y cuando Moisés para de pensar ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? este es el mundo Dios ¿no? Dios le dice ¿ya? tíralo tíralo ahí al piso entonces Moisés dice claro Dios me va a cambiar por otra cosa más más potente me da una espada una espada ahí patina que llega a matar y pelear contra los inicio ¿no? y él lo tira ¿lo tira? ok igual igual no me gusta lo tira y cuando lo tira ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa? ¿qué pasa con esto? con la con la con la ¿qué pasa? ¿se cambia el qué? shhh ¿y qué hizo Moisés? ¿se asustó? ¿se asustó verdad? ¿verdad que se asustó? ¿verdad que se asustó? ¿y Dios está usando qué? lo que Moisés tenía en ese tiempo ok en sus manos ahí no otra cosa ahí lo que tenía ok eso mismo eso mismo lo tira y dice mira eso que para vos es algo significante ok mira se transforma en una serpiente shhhh todo el millón ¿qué pasa? ¿qué pasó? wow ¿qué pasó acá? ¿qué pasó? no tenía no tenía no tenía que tocar estaba ajustado ¿y Dios qué le dice? agárrala ¿por dónde? por la boca yo pienso que estaba Moisés ya el salimiento todavía no tenía experiencia ¿no? después él tuvo experiencia ya la primera vez estaba asustado ¿no? la serpiente la serpiente vino de vuelta y vuelve agarra y cuando la agarra ¿qué pasó? cuando la agarra ¿qué pasó? ¡brum! se puso duro ¡brum! así igual de vuelta ¡wow! ¿y cómo es eso? lo que yo tenía lo que yo tenía lo que yo usaba lo que yo pensaba que usaba para mí para mis cosas Dios lo está usando para algo nuevo ok Dios me está llamando a que yo use eso que yo tenía para algo nuevo entonces Dios me dice ok vos vas a usar vas a usar vas a usar eso ok siempre ok que vos venías usando pero ahora lo vas a usar ¿para qué? para ser libre a mi pueblo cuando vos les muestres esto que pasó cuando vos les muestres a ellos ellos van a creer en ti en tu palabra y van a saber que yo te envío a ti ok no es por por vos no es por lo que vos tenés no es por lo que vos pensás no es por tus planes no es como tu idea ok va a ser como yo te digo que lo hagas y ellos te van a creer entonces ¿qué pasa? ¿Moisés qué hizo? Dios no entiendo no entiendo Dios está conmigo Dios me está enviando Dios está usando lo que yo tengo en mis manos para él y lo voy a hacer y lo hizo ok ¿quién sabe cómo sigue la historia? ¿ustedes lo leyeron? ¿lo que hizo? ¿lo usó? ¿lo usó? ¿lo usó? ¿Moisés lo usó esto? ¿sí? me estábrando ¿para qué usaba? ah, está bueno, me llamo a saber ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué soy echando una cita? ¿para qué usaba? para Moisés esto es loco ¿para qué usaba antes Moisés esa vara? ¿para qué lo usaba? ¿para servirle a él? ¿para él? ¿para darle la gloria? ¿para eso usaba Moisés antes? ¿sí o no? antes 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 no él usaba para para él mismo él usaba y para lo que él pensaba para lo que él tenía para él ya era su propio yo no sé cuándo él lo encontró cuando él lo agarró si alguien si alguien se lo dio si él lo tenía de mucho tiempo si un día antes lo encontró ahí pero lo estaba usando para él para su propio beneficio beneficio para él mismo ¿ok? no para servirle a Dios ¿ok? dale un clic ¿para qué usaba? para un poquito diferente diferente ¿no? ¿poquito diferente de lo que después Dios lo iba a usar? ¿poquito? ¿poquitito diferente? muy diferente miren lo usaba para después que lo se encuentra con Dios ¿ok? ¿para qué lo usa? para para ¿quién es este? ¿quién es este? el rey de los egipcios ¿verdad? sí dale un clic miren Moisés lo usa primero ¿como qué? como una señal como una señal ¿ok? como una señal ¿de qué? ¿señal de qué? que Dios estaba con él ¿sí? que Dios estaba con él ¿ok? ¿por qué? porque cuando todos ellos vieron lo que pasaban ¿ok? sabían sabían que no era el solo mismo Moisés que venía sabían que Dios estaba con él era una una señal para todos ellos que creyera en él ¿entienden? miren ¿qué más? miren con las plagas ¿te recuerdan? la primera vez que lo hubiese sido con el marabón le pregunto cuando usted le dice que en el casico Dios dice Dios quiere que le gustas un pueblo libre yo escucho que desde el marabón así no paquísimo también vayan nosotros vayan ustedes que necesitan comida necesitan carros que necesitan come lo que quiere que vayan eso dijo un marabón no dijo que no ¿quién es un Dios? debes decir le hagan un Dios ¿después qué pasó? ¿Dios envía qué? ¿y es qué? Laras Laras P, L, A P, L, A Y muchas veces Como tres o cuatro veces, ¿verdad? Moisés usa ¿Ok? Eso que tenía en sus manos ¿Para qué? Para que pase esa enfermedad ¿Ok? Por ejemplo ¿Qué? ¿Qué? Lo está usando Lo está usando Lo está usando como Como una señal de autoridad ¿Ok? Entonces Yo pienso Yo pienso ¿Ok? Que esa madera Que antes Moisés La dejaba por ahí Tirado ahí ¿No? Cuando se iba a dormir La dejaba ahí Ahora ¿Cómo tú piensas Que Moisés Se mismo Cuidaba La mano? ¿Eso está bueno? Ahí está como ¿Cómo? ¿Cómo tú piensas Que lo cuidaba? ¿Lo dejaba ahí? ¿Eso? ¿Tú quieres? Mira, te lo prestas Llevar a tu plazo Yo pienso que Se despertaba con eso acá Dormía con Nada ¿Ok? Se bañaba Se bañaba Con Esto es mío Esto es mío Esto No se lo presto a nadie ¿Ok? Esto Dios Lo está usando De una manera Diferente Y yo pienso que Me era como celoso Me... No Como celoso Como celoso Como celoso Yo no sé No sé Maybe No podían tocarlo Maybe No sé No sé No sé Maybe Maybe Pero mira Pero mira Ya no sé Ya no sé Pero lo que sé ¿Ok? Lo que sé Que eso Que Moisés tenía Antes Simple ¿Ok? Ahora para él Para Moisés Se transforma en algo Muy Poderoso ¿Ok? Tú quisieras Tener algo igual A este ¿Tú bien? Mira 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 Si un día Dios te Te llama Y te dice ¿Qué tú ¿Qué tú tienes En tus manos? ¿Lucho? Eh... Plata 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 Para que me dé más ¿Verdad? Yo tengo 100 dólares Bueno ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? ¿Verdad? De hoy De hoy En adelante De la predica Tú vas a tener cuidado A ver ¿Qué tienes en las manos? Porque Melly Un día Se amanece Y yo te dice Ey Melly ¿Qué tú tienes En tus manos? Y yo Ah Yo estoy vacío Mira Piensen Si Moisés le decía No No tengo nada ¿Qué pasaba? Se perdía La bendición De Dios ¿Verdad? ¿Ok? Melly Ojo Ojo Con lo que tú Tienes En tus manos ¿Qué más? ¿Qué más usó? ¿Qué más usó? ¿Qué más usó? Dios A través de Esa La vara ¿Qué mostró? Mira Mostró Autoridad 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 ¿Ok? Powerful ¿No? ¿Cómo es poder? ¿Poder? ¿Powerful? 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 ¿Ok? ¿Recuerdan? ¿Qué hizo? Cuando se estaba enciendo Y estaba El mar ¿Qué hizo Moisés? ¿Verdad? ¿Y qué hizo? El agua Se hizo así ¿Ok? Y quedó seco ahí En el camino Y solo con eso Con eso ¿Qué más? Dale conmigo ¿Qué más? Ah, miren ¿Te acuerdan esto? ¿Quién recuerda La historia acá? ¿Te acuerdas? Los judíos Estaban caminando Ya habían salido ahí Sí, ya habían salido Estaban caminando Y no tenían agua ¿Verdad? ¿Y qué empezaron? ¿Verdad? No tenían agua ¿Ok? Empezaron a quejarse En contra de Dios ¿Verdad? ¿Y Moisés qué? ¿Se quejó En contra de Dios Sí o no? ¿No? Moisés también Moisés también Se quejó En contra de Dios ¿Ok? Ahí Sí, sí Tienen que leer la historia ¿Ok? ¿Ok? Tienen que leer Exacto, exacto Exacto Así Así Ella sabe Ella sabe porque es maestra Porque vienen los miedos ¿Ok? La primera dios La segunda vez Sí Que se nos fue Le dijo que Golpeé una vez Y lo hizo dos veces ¿Ok? Y esa es la razón La razón que Dios Como que lo castigó No sé Pero bueno Otra historia ¿Pero qué hizo? ¿Usó? ¿Usó eso para qué? Para golpear una tierra ¿Ok? Y que Empiece a salir Agua de ahí Agua Que saliera ahí ¿Ok? Dale más ¿Qué más? ¿Qué más sucesó? Para salvar Para salvar ¿Ok? Dios usó Lo que Moisés tenía en sus manos Para salvar también ¿Ok? ¿Dónde otro? Mirá Ah, tu negra Sí Dios usó Dios usó Usó Lo que Moisés tenía En sus manos ¿Ok? ¿Y todavía era el mismo? ¿El mismo pato? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Termino? ¿Termino? ¿Baby está un poquito más viejo? ¿Baby? ¿O maybe Maybe Moisés lo había hecho un poquito Limpiado ¿Ok? ¿Baby lo lavó con agua? ¿Ok? ¿Lo cuidó? ¿Ok? ¿Lo arrojó? ¿No? ¿No? ¿No lo trabajó? ¿No? Se pone más chiquito No sé No sé No sé No sé ¿Ok? No sé Pero Lo tenía Lo tenía todavía Y acá ¿Qué era acá? ¿Se recuerdan? La historia acá Que había una guerra De los judíos Los enemigos ¿Y qué pasaba? Mientras Moisés Tenía Sus manos Para arriba ¿Qué pasaba en la guerra? ¿Quién ganaba? Lo pudieron ir ganando ¿Pero qué pasa? Moisés estaba un poquito viejo ¿No? Estaba un poquito viejo Y maybe Esperó una hora Dos horas Maybe Tres horas Alá Cuatro horas ya ¿Y qué pasaba cuando Moisés Bajaba las manos ¿Qué pasaba con la guerra? ¿Los judíos? ¿Y venían para acá? ¿Eh? Entonces Le quitaban ¿Eh? Levanta Levanta las manos Con lo que tú tienes En las manos Levanta Entonces ¿Cómo se está? ¿No? Y otra vez Los judíos Pero después Que Moisés estaba Tuvido viejo Porque Cuando iban seis horas Y bajaba Y empezaban Los judíos Empezaban a perder ¿Verdad? ¿Entonces qué? ¿Qué hicieron? Mandaron ahí dos personas Que le ayuden ¿Ah? Y maybe Y Moisés estaba ¿Qué hiciste ahora? ¿Qué hiciste ahora? A la época Estaba durmiendo Estaba cansado Estaba viejo Estaba viejo ¿Ok? Pero el punto ¿Cuál era? ¿El punto cuál era? El punto cuál era ¿Ok? Que Dios ¿Ok? Estaba Usando Usando Lo que Moisés Tenía En sus manos No importa Cómo Se sentía Moisés No importa No dependía De Moisés No dependía De sus fuerzas No dependía De que si él Quería O no quería ¿Ok? No dependía Si él se despertó Un día Con ¡Wow! Pues sí ¿Ok? Voy a usar esto ¿Ok? O no No dependía De él Dependía De que Él Dios ¿Ok? Le había ordenado Que él iba A usar Eso No importa Cómo Él se sentía O lo que él hacía Dios le estaba Usando Lo que tenía En sus manos Ese es el punto ¿Ok? ¿Ok? Ese es el punto Ese es el punto Que No importa Que él Estaba viejo No importa Que estaba cansado No importa Que estaba Dormiendo No importa Nada Lo importante Era que en ese tiempo Él lo estaba usando Y debía ¿Qué? Tenerlo ¿Qué? Arriba Arriba Ahí Fuerte Y vinieron Dos hombres Ahí Para ayudarlos Mientras lo tenían ahí Iban ganando Miren La otra Historia Sobre el enemigo Vamos más rápido La otra Miren La otra Moisés queda ahí Otra persona Que Dios Usa Lo que esa persona Tiene en sus manos Un hombre El hijo El hijo Sacá Hijo de Mar El cual Mató Hace Tiene un hombre De los militeros Con una Hicaba De huelles Y él también Salud ¿Quién le llevó esta historia? Es un versículo Y yo Honestamente Cuando mi esposa Me lo mostró Yo no lo había leído Pero no me he recordado Mira Dale un clic Igual Usó Lo que él tenía En sus manos ¿Ok? ¿Para qué? Seiscientos Seiscientos Seiscientas personas Enemigos ¿Qué hizo? ¿Con qué? Cuando me tenía En sus manos ¿Esto para qué Lo usaba? Dale un clic ¿Qu Еsta un clic ¿Esto le hizo? ¿Que le hizo? O era ¿Comes? 27 据 30 31 90 30 30 How 29 30 40 20 250 30 39 Póngase de acuerdo y me dice la seña. Muy bien. ¿Quién sabe esta historia? ¿Ustedes saben? ¿Sí? ¿Ok? ¿Quién era? Ustedes piensan, ¿Quién era más fácil que venciera? ¿Quién? ¿Quién piensa usted que la primera vez que estuve? Seguro. Seguro. Este grandote. Experiencia. Amigo. Seguro. No va a vencer. Fácil. ¿Quién? ¿Quién? ¿Dios usa? David. ¿Dios usa su inteligencia? ¿De David? ¿Sí o no? Para vencer. ¿Qué Dios usa? Lo que tiene. Lo que tiene. Lo que tiene. Lo que tiene en sus manos. ¿Ok? ¿Y qué tenía David? ¿Qué tenía David en sus manos? ¿Qué tenía? Tenía ahí una... ¿Qué él usaba? ¿Para jugar? ¿O para... 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 para proteger a su oveja? ¿Cómo? Era experto. ¿Ok? Pero nunca él pensó. Nunca él pensó. ¿Ok? Que Dios iba a usar eso que él tenía para... al enemigo. Él no sabía, ¿no? Yo... lo tenía. ¿Ok? Lo tenía. Y yo pienso que... a la noche, David, ¿qué hacía? Agarraba ahí. Agarraba ahí. Agarraba ahí. ¡Pap, pap, pap! Pero un día, ¿qué pasa? ¿Ok? Se encuentra ahí con... un hombre... un poquito más alto. ¿No? Ah, ahí. Goliat. ¿Ok? Y él necesita qué? Vencerlo. ¿Ok? Porque los judíos, ¿qué pasa? Con Saúl, con su ejército, con... ¿Dónde estábamos? Estaban con miedo. ¿Exacto? Estaban con miedo. ¿Ok? Estaban con miedo y no lo podían vencer. Y decían, ¿quién? ¿Quién se va a enfrentar con este? Todo se tiene. ¿Ok? Y aparece David y dice, ¿Quién es este? ¿Quién es este para desafiar? Desafiar a nuestro Dios. ¿Quién es este? Dice, incircunciso. ¿Ok? Difícil para decir. ¿Ok? ¿Quién es este? ¿Y qué hace? Dios lo usa a él. ¿Ok? Y yo sé, ¿ok? Que el Espíritu de Dios viene sobre David. ¿Ok? ¿Y él decide qué? Agarra eso. La gomita. ¿Y qué hace? ¿Ahora qué? ¿Qué hace? 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 ¿Qué? ¿Qué hace? 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 ¿ ¿Para atras? ¿Para atras o para adelante? Para adelante Para adelante se cae asi Mediviso Se cae asi Y lo mata y lo vence ¿Con que? Con lo que tenia en sus manos Simple ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? ¿Su poder? ¿Donde estaba? ¿Donde estaba? El secreto Esa es la razon que tu no tienes Esta cortado No tienes fuerza El secreto de Sanson Pedro Nunca Después que nacion nunca le habian cortado Y el tenia fuerza ¿Por que? Porque Una persona normal ¿Ok? No puede matar Mil enemigos Solo con No puede Imposible Imposible ¿Vos podrias? Tu mismo Usa Usa lo que Sanson tiene en sus manos ¿Qué es que? Un hueso Un hueso Eso va en contra de Cualquier razón Eso va en contra ¿Ok? Si antes le decía Si antes le decía Ok Sanson Tu vas a vencer con un hueso Eso no es normal Nadie va a pensar eso Eso no va a usar eso Para vencerlo Para vencerlo Lo mas normal que era Espada Espada ¿Que mas? La flecha Espada Espada Estabas Espada 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 Son cosas normales ¿Que? Yo pienso Que si Sanson Que se iba a encontrar con mil personas se preparaba mejor se preparaba mejor y buscaba todo su vida no importa, yo tengo fuerza pero no importa igual, viste, cosas mas que me mientan todo para vencer, verdad? pero que pasa? le aparecieron de sorpresa ahi de sorpresa mil enemigos y que hace? que hace Sansón? que hace? empieza a buscar como hueso bueno, voy a usar esto por que? por que? por que Dios por que Dios estaba con el? y Dios, el Espiritu de Dios viene sobre el, ok? y hace que que? el use lo que tiene en sus manos para que? para nacer al enemigo y mata mil militeros enemigos que más? que más? que más? que más? que más? que más? que ... que más ... ¿Se acuerdan de esta historia? Sí. ¿Qué pasó? Yo venía todo el día, ¿sí? ¿Sabes? ¿Se acuerdan de acá, jugando las palabras, jugando? ¿Se acuerdan de acá? ¿Se acuerdan de acá? Todo el día. Y no se quejaban las personas. ¿Ok? Entonces, venía todo el día. ¿Y qué pasó? Cuando llegó la tarde, después de predicar y predicar como 8 horas, ¿las personas qué? ¿Tenían hambre? ¿Tenían hambre? ¿Tenían hambre? ¿Tenían hambre? La palabra espiritual, perfecta. Ahora necesitamos comida. ¿Cuántas personas estaban ahí? ¿Con hambre? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas? ¿Mil? 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 No. ¡Mil! 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 ¿Entonces qué pasa? Los discípulos están preocupados. Dicen, no podemos encontrar aquí, no encontramos un aijo abierto aquí cerca y donde, como dice Jesús, la predica estuvo perfecta, pero la persona no tiene nada suficiente para todos ellos, los mandamos a su casa ahora porque ya está oscureciendo. ¿Qué hace Jesús? Dice, ¿qué tú tienes en tus manos? ¿Qué hay? ¿Qué hay? A ver, vamos a resolverlo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué? Y yo pienso que los discípulos, ok, cuando empiezan a llamar a ver cuánto podemos juntar, cuánto, cuánto de comida para 5.000 personas más. ¿Qué podemos juntar? A ver, ¿quién tiene? ¿Quién trajo? ¿Quién trajo? ¿Quién trajo? Solo parece... Entonces, los discípulos dicen, ok, ¿cuánto? ¿Cuánto tiene? A ver, muéstrame, muéstrame la muestra, a ver qué tiene. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te interesa un poquito? No sé si esto es bien para mis comunistas, pero tal vez mismo ahora. ¿Qué tal? Traélo, leire Traélo Traélo Ahora está bueno Vamos a usar lo que ahora Él tiene en sus manos Ahora ¿Y qué pasó? ¿Qué hace Jesús? Empeñó a la fe ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Y después qué pasa? ¿Y después qué pasa? ¿Y después qué pasa? ¿Y empieza a partir? ¿Y después qué pasa? Empeza a partir Empeza a partir Los pescados los van Y no perdón ¿Y qué pasa? Comen todos Comen todos Más Sobra ahí Sobra comer ¿Cuánto quedó? 12, 12 ¿Cuánto quedó? ¿Cuánto quedó? Eso pasó de verdad ¿Pasó de verdad? Bien, a ver lo mismo Pregunto No, mejor, mejor ¿Qué pasa si hoy Dios te llama y te dice Ok, lo que tú tienes en tus manos Ok, necesito que lo uses para mí ¿Estás dispuesto? ¿Sí o no? No, no responda rápido Ojo, no es fácil responder ¿Ok? Medio que ahora miramos y vemos En palitos, en portas, en pescaditos Ojo Piensa, piensa ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes en tus manos? Ojo Porque Dios puede llamarte y decir Ok, necesito eso Necesito para que me sirvan Necesito para que trabajen para mí Es lo que tú tienes ¿Estás dispuesto? ¿Sí o no? Mira Dale un tiempo Dale un tiempo ¿Estamos dispuestos? ¿Queremos? ¿Es el tiempo ahora? ¿Pensamos que ahora es el tiempo? ¿O? Dale un tiempo Esa es mi vida Esa es mi vida ¡Aaah! ¿Se la veo? ¿Se la veo? ¿Sí? Pero mi ya está pensando Yo sé ¿El limón? ¿El huevo? ¿Sí? No 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 Mira para allá Pregunto, pregunto, pregunto ¿Tú tienes la habilidad para la música? Para algo ¿Sí? ¿Lo tienes? ¿Está dispuesto a dar esa habilidad para servirle a él? Muchas, muchas personas, antes de tener que usar su corazón, tenían la habilidad Y eran músicos, eran buenos músicos y todo, todo bueno, bueno, bueno Pero, ¿entraron con él? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen con eso? ¿Lo dejan o lo usan para él? ¿Ven a otro ritmo? Pregunto, ¿lo está usando para él? ¿Cómo? ¿Está hablando a través de las señas? ¿Está usando para él? ¿Está usando a él? ¿¿Este en el método? ¿Para conversar con él? ¿Es una cosa que querencia? Tardo,ovan, para tú primera vez ¿Por eso también? En vez de acá ¿Por eso no no digo news? ¿Qué es FinMSime? ¿Ya está yo? ¿Estamos usando? ¿Quién tiene tiempo? ¿Quién tiene tiempo? ¿Quién tiene tiempo? ¿Tú tienes tiempo? ¿Estás llamando para que tú uses lo que tú tienes en tu mano que ahora es tiempo dispuesto para servirle a él? ¿Moni? ¿Tú tienes... ¿Me encaminé Franklin? ¿Tú lo tienes en tus manos? ¿Tú lo tienes en tus manos? ¿Qué pasa si un día Dios te dice, usa toda esa planta para darlo para la iglesia? ¿Qué haces vos? ¡Buena tarde! Yo no te lo voy a pedir eso Bueno, estoy cambiando A ver si estaba atenta, ¿eh? Decía, sí, sí, yo lo doy, yo lo doy Y termina presa el motivo ¿Qué pasa si tenemos en nuestras manos plata? ¿Ok? Y Dios nos llama para que lo usemos para él ¿Estáramos dispuestos a usar la plata para él? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No es lo que? ¿No es lo que? ¿No es lo que? ¿No es lo que? ¿Tienes la habilidad de hablar en público? ¿Tienes la habilidad de hablar en público? ¿Y vos da un precio casi? Algunas personas son intensidad, que no tienen habilidad para hablar en público Pero otras personas sí, que es fácil hablar en público A ver, a mi Pedro Y para mi Pedro es fácil hablar en público Pueden pararse en los pisados Desde que personas que hablan Si hablan palabras Lo importante es que es Si tenés esa habilidad Si lo tenés en tus manos Si podés hacerlo Usarlo para él Hacerlo Tiene la habilidad de alcohó A otros profesores de cultural ¿Qué tiene la habilidad? Conportar a otra persona ¿Quién tiene? ¿Tú? ¿Lo usas para él? Yo no tengo esa habilidad De comportar a otra persona Si otra persona Si otra persona Me llama a mí Y dice Situación difícil No lo puedo comportar Con esa habilidad ¿Ok? ¿La otra? La otra ¿Qué tiene? ¿Tú? 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 ¿Tú también? ¿Tú también tiene la habilidad de hacerlo? ¿Lo usa para Dios? ¿Sí o no? Le agarre Le agarre Lo agarre Le agarre Le agarre Ni cola, ni cola Ni cola Le no se preocupe Lo agrego Lo Vamos a ver Por estar Pode y vos, vos tenés la habilidad de tallar ¿verdad? vos me dijiste una vez, me dijiste a mí los tallanos, el tiro, el club, todo eso ¿ustedes gustan? ¿verdad? ¿lo usás para Dios? si todas estas cosas son cosas que podemos tener en nuestras manos en nuestras manos ¿tú entiendes, no? lo que significa vos entiendes la comparación ¿ok? ¿tú tienes cosas? ¿tú tienes cosas? claro, lo explico ¿tú? 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 ¿qué pasa Betty si si Dios te llama y te dice ¿qué tú tienes en tus manos? ¿tú? ¿qué le dices a Dios? para entender lo que tenemos en las manos ¿ok? porque Maybe Maybe tú dices si yo te pregunto otra vez ¿qué tú tienes en tus manos? ¿tú tienes en tus manos? ¿sabote? estas cosas ¿ok? que tenemos ¿ok? que Maybe Dios nos llama ¿ok? para que crucemos para él igual que Moisés dice ¿qué tú tienes ahora? ¿ok? yo quiero yo quiero servirte yo quiero trabajar para ti yo quiero yo quiero que que los judíos sean yo quiero yo quiero ser el líder yo quiero lo que tú digas pero yo solo no puedo yo soy débil entonces Dios te llama y te dice ok me vas a servir tú vas a trabajar para mí ¿qué tú tienes? ¿qué tú tienes? en tus manos next time cuando Dios te pregunte ¿qué tú me vas a estar? eh eh tú sabes tú sabes ¿ok? tú te vas a recordar el domingo que Marcelo yo tengo yo tengo en mis manos ¿tú le vas a decir adiós? ¿ok? ya Dios sabe ¿ok? lo mismo que Moisés Dios sabía lo que Moisés tenía Dios sabía que lo estaba mirando ¿ok? lo que necesitaba que qué que Moisés qué el mismo se diera cuenta que el mismo lo viera que el mismo lo tocara esto esto que antes yo venía usando para otra cosa ahora lo voy a usar para esto entonces Dios le dice ¿qué tú tienes? ¿listá? yo tengo esto una vara esto ¿ok? y ahí es cuando empieza Dios a trabajar en él pero no tiene ¿tienes fuerzas? ¿tienes fuerzas? ¿es tu humano? ¿tienes fuerzas? ¿de lo otro mismo? ¿tienes la casa? ¿tienes una casa? ¿tienes una casa? ¿la estás usando para él? ¿sí? 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 miren un simple vaso de agua ¿es importante sí o no? ¿sí? mira lo que dice por un simple por un simple vaso de agua simple aun por eso si tú lo das a otro ya mira lo que dice mira lo que dice el último yo sé que ustedes no saben quién es este ¿quién es este? antes ¿ustedes saben ustedes saben que antes Moisés vivía en Egipto pero él vivía igual que los Moisés o diferente ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿se crió donde? ¿sí? 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 como Moisés crece como un esclavo o como un príncipe como un príncipe él antes vivía así y él también tenía otro paro pero no era ese paro que encontró ahí de madera ahí no era ese era otro ¿mejor o peor? ¿cuál? no yo pienso que éste ¿cuál? ¿qué tal? ¿cuál? 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 pregunto Dios Dios, ¿por qué no usó este? ¿Por qué usó el otro de madera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Este es pecado? ¿Este es pecado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Este es mejor? ¿Este es más fuerte? ¿Este es Messi? Si Dios quería también este, lo tiraba ahí y también se transformaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios desecha eso, lo deja, dice no esto, no este, ¿ok? Y Dios prefiere... ¡No! ¡No! Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué? que usaba el centro del príncipe le dictaban poder o gloria a Dios que era un orgullo propio de mi gente pero que mi gente fuera un pastor de Besta que hizo la bala de las lebras algo más humilde para que la luz preparara más para ustedes mira, mira, mira Dios podía usar cualquiera de las dos Dios podía usar este, podía usar ese y lo iba a pasar el problema no es lo que Dios usaba el problema somos nosotros lo que vamos a hacer con lo que Dios nos manda el problema no es Dios Dios lo podía hacer con esto lo podía hacer con esto lo podía hacer con uno más chiquito lo podía hacer con uno más grande lo podía hacer con un montón de cosas pero acá el punto es que nosotros en nuestra carne en nuestra debilidad en nuestras dudas que tenemos Dios necesita usar lo más desechable lo más simple para que no quede duda de que Dios lo hizo porque yo estoy seguro yo estoy seguro que si Moisés usaba esto si Moisés usaba esto y lo tiraba al piso y Dios lo transformaba en serpiente yo estoy seguro que muchas personas que muchas personas llevan a chiquera por el poder de Dios no 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 y van a decir ah esto esto porque este es poderoso este fue hecho en Egipto este está con los metales que están hechos y estos los adivinos y los sabios que lo hicieron milagro en esto y entonces ¿y quién se iba a llevar la gloria? ¿quién se iba a llevar la honra? ¿quién? ¿Dios? no 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 entonces Dios dice lo desecha esto esto no es con lo que yo voy a usar esto no es con lo que yo voy a liberar a mi pueblo esto no es con lo que yo voy a trabajar para que la persona crea en mí no es esto no necesito algo simple lo más simple es más si Moisés tenía algo más chiquito usaba eso si tenía otra cosa ahí de congreso te diría Dios iba a usar eso mejor cuanto más simple mejor ¿entienden la punta? ¿entienden la punta? dale el último clip mira vengan acá atención el último mira ¿qué tú tienes ¿qué tú tienes en tus manos? al doble no importa no importa miren no importa Mary cuando tú te examinas dices pero yo tengo esto pero esto esto no es nada esto esto para Dios no importa no importa yo pienso que Moisés dijo ay justo 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 hoy que me encuentro con Dios ok y él me pregunta que tengo en mis manos justo hoy tengo palito si me hubiera encontrado con él ayer yo tenía el otro así un don más fuerte de rey ¿no? oí de pezuelo pero justo hoy era eso pero era el tiempo de Dios ok y no importaba ok lo que Moisés tuviera no era el punto ese ¿el punto cuál era? que lo que tú tienes en tus manos es dispuesto para servirle a él pregunto ¿qué tú tienes en tus manos? ¿qué tú tienes en tus manos? ¿qué tienes? piensa ¿qué es que? ¿desde el punto que vengo? ok yo maybe 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 yo tengo tiempo maybe yo tengo habilidad para enseñar maybe me pregunto ¿tú piensas que eso no importa para él? Dios o antes pensaste yo yo muchas veces pensé que no ah pero lo que yo esto es lo que yo tengo ahora para él no mejor otra persona mejor espero a tener tener otra cosa mejor mejor ¿no? pasa pasa presta una atención esperanza hoy Dios te está llamando a mí ¿qué tienes? para mí Dios te dice para mí es suficiente lo que tú tienes yo te voy a mostrar yo te voy a mostrar que yo soy Dios yo te voy a mostrar que tú puedes conmigo y yo necesito que tú me sirvas a mí con lo que tú tienes hoy no tienes la idea de la diferencia que no importa lo que tengas no importa lo que otros te digan no importa lo que tú aprendiste de Cristo no importa lo que tú piensas no importa la idea que tú tenías que era la vida cristiana y el servicio a Dios maybe no para ser un buen cristiano no hay que practicar en frente de mil personas no importa eso para Dios ¿ok? lo importante es que lo que tienes ¿ok? está dispuesto a darlo ¿amén? miren la segunda parte muy importante ¿ok? porque está bueno ¿ok? darle a Dios lo que tenemos servirle a Él y pregunto ¿eso es suficiente? ¿sí o no? sí eso no es suficiente porque cuando servimos a Él debemos en el mismo tiempo darle que darle un clic la predica de hoy termina pero piensen en esto muchas muchas personas le sirven a Él y le dan a Él todo lo que tienen se lo dan a Él pero no le dan a Él la gloria ¿se puede? ¿es posible? ¿se puede? ¿es posible? sí se puede sí se puede si tú le das a Él todo lo que tú tienes todo lo que tú piensas todo tu fuerza todo lo que tú se lo das a Él pero no le das a Él la gloria no lo puede hacer ¿amen? dos semanas vamos a ver la segunda parte ¿cómo? las dos cosas le doy a Él le sirvo a Él vamos a ponernos de pie